Que un despecho se calma a punta de aguardiente Ya me los tomé todos y sigo con mi dolor Nadie sabe lo triste, lo duro que se siente Pero el dolor más grande me lo causa tu amor Me va a tocar tomarme otro trago que sea más fuerte Que si pueda aliviarme este triste corazón Para mí solamente existe esto en mi mente Pues no he sido capaz de olvidarte con otro amor Me va a tocar marcharme lejos, jugarme la suerte A donde no te encuentre y tampoco te vea más A ver si de pronto un día dejo de quererte Que al no tenerte cerca tal vez te logre olvidar Willy Calderón ¿A qué más? La distancia y el tiempo son el mejor amigo Para poder lograr olvidarme de tu querer Me ha costado un esfuerzo para no ir a buscarte Menos para llamarte y no volverte a ver Me va a tocar tomarme otro trago que sea más fuerte Que si pueda aliviarme este triste corazón Para mí solamente existe esto en mi mente Pues no he sido capaz de olvidarte Pues no he sido capaz de olvidarte con otro amor Me va a tocar marcharme lejos, jugarme la suerte A donde no te encuentre y tampoco te vea más A ver si de pronto un día dejo de quererte Que al no tenerte cerca tal vez te logre olvidar A ver si de pronto un día de a buscar Gracias.